Este dúo italiano de música acústica se llama Daudia y acaba de lanzar su primer álbum navideño. Se titula Un Unplugged Merry Christmas. Este año la Navidad no será la misma, por eso quisimos hacer algo para llevar un poco de alegría a la gente. Por eso grabamos algunos clásicos de Navidad, con un estilo íntimo y delicado, y las reunimos en un disco. Claudia y Davide imprimieron en estas canciones su toque especial. Hicieron algunos cambios para modelarlas a su gusto, aunque el elemento fundamental es el estilo acústico que caracteriza todas sus versiones. Partimos de las canciones de Navidad originales, pero quisimos darles algo diferente. Elegimos interpretarlas en versión acústica, porque creemos que conecta mejor con la gente. Es nuestro modo para comunicarnos con ellos. Su aventura musical comenzó hace cuatro años. Desde entonces han causado sensación en competiciones internacionales, gracias a sus covers de los temas más populares. Su Jerusalema ha superado el millón de visitas en Youtube. La fusión de nuestras dos voces es central en este proyecto, es lo más representativo. Además, la gente siente de verdad lo unidos que estamos David y yo. Ese amor, ese estar cerca y enamorados creo que es clave. An Unplugged Merry Christmas está en todas las plataformas de streaming. En el día de Navidad, como regalo a sus fans, publicarán el tercer videoclip de este proyecto. ¿Sigues buscando un regalo para Navidad? No busques más. Desea a tu familia y amigos una feliz Navidad desde Roma con Rome Reports Premium. Esta aplicación te da acceso exclusivo al Vaticano. Todos los eventos, reportajes y documentales que solo podrás encontrar en esta aplicación. Si quieres estar informado, este es el mejor regalo. Regala Rome Reports Premium a las personas que más quieres y celebra estas fiestas explorando el Vaticano detrás de sus muros. Podrás ver contenidos exclusivos, nuevos documentales y películas. Visita www.romreports.tv o descárgate la aplicación en Android o iPhone y suscríbete al servicio hoy mismo. ¡Gracias!